Si Francisco de Narváez nos quiere acompañar por nuestro programa o porque nos consideran los menos malos, ¿por qué les vamos a decir que no? Dijo Ricardo Alfonsín hace pocos días y abrió la puerta para la alternativa de un acuerdo con de Narváez y también para la reacción de sus socios. Veamos qué dijo ahora en la próxima placa Hermes Biner, el gobernador de Santa Fe. No queremos gente en casilleros vacíos sino un cuerpo de ideas comunes en el que estemos de acuerdo en un 40 o un 50%. Esa fue la primera declaración de Hermes Biner cuando empezó a circular la posibilidad de que hubiera un acercamiento con Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires. Un poco más estricta estuvo Margarita Stolbisser quien dijo que esto de aliarse con un partido que nos dice voy con cualquiera para nosotros ha sido una alarma. Margarita Stolbisser que en estos momentos en que este programa está saliendo en vivo por Canal Metro está reunida con Ricardo Alfonsín, el candidato presidencial de la Unión Cívica Radical y para hablar un poco de cuál es el escenario que está configurando el radicalismo invitamos al diputado Juan Pedro Tunesi. Gracias por venir. Un gusto Gabriel, muy amable por invitarme. Bueno, ¿hasta dónde puede llegar este acuerdo con Denarváez que ha provocado tanta alarma como dice Margarita Stolbisser en sus socios originales o primigenios en el genio del socialismo? Sí, en primer lugar allí hay una respuesta de Margarita a una intervención de Agerrosa presidente del partido que no quiso decir que arreglamos con Juan o con Pedro, trató de decir que los temas provinciales no tenían la envergadura de los temas nacionales, tal vez entonces bajarle un poco la categoría y eso mereció una respuesta un poco dura, ya creo que entre ellos fue aclarado, pero sí creo que Margarita sostiene, mantiene todavía un veto, una especie de reproche a esta cuestión. Yo creo que la gente está esperando que Ricardo Alfonsín que ha logrado demostrar que va en serio, que tiene voluntad, que tiene vocación, que se ha consagrado como el candidato de la Unión Cívica Radical cuando muy pocos vaticinaban que eso iba a ser así, mucho antes de la elección interna, finalmente impuso su criterio, que ha logrado de alguna manera que otros candidatos se bajaran de la carrera y está quedando prácticamente como el candidato más claro de la oposición, pueda abrir su mente, su voluntad, a ver si podemos armar una estructura política, una alternativa política seria, conducida coherentemente desde el nivel nacional, pero que bueno, que se sienta acompañada por otras fuerzas que efectivamente no van a estar con el gobierno. ¿Tú, Néstor, es posible pensar en un acuerdo, algo de esto dijo Alfonsín en los últimos días, en un acuerdo nacional que incluya, además del radicalismo, al socialismo y el gen, y en acuerdos provinciales distintos que cambiarían un poco el sesgo, que pasaría de ser tal vez un sesgo más centro-progresista con el gen y el socialismo, hacia un sesgo más de centro-derecha, pensando en una alianza con la fuerza de Francisco de Narváez? El dato de la realidad es que la derecha está quedándose sin candidato en la Argentina y efectivamente nosotros conducimos desde una lógica, hemos resistido los embates a veces fuertes, ha habido muchísimas presiones para que éramos prácticamente los únicos en el arco político y básicamente en el radicalismo que decíamos que no íbamos a hacer acuerdos nacionales con fuerzas que no pensaban como nosotros. Bueno, yo creo que eso se superó hoy está claramente en el centro del escenario y tenemos la obligación de abrirnos a distintas alternativas, de construir esa nueva mayoría. Me parece que es una demanda de la sociedad, la gente no va a ver tan mal que alguien que tenga un rumbo, una identificación tan clara con la socialdemocracia, con el pensamiento de centro o centro-progresista, pueda tener una actitud abierta que le permita dialogar e incluir a otros pensamientos acompañándolos. Eso sin desfigurarse, eso sin perder identidad. Por eso sería muy importante que también lo comprendieran Biner y Margarita Stolviser que nos ayudaría a consolidar una orientación nacional clara, indeleble, concreta, que creo que Ricardo la marca y esto nos permitiría incorporar otras fuerzas que la gente está viendo como necesarias. Tampoco el sesgo, digamos, de ser excluyente, el sesgo de ser sectario, es un sesgo que la sociedad ve muy bien. Bastante sectario es el gobierno para que nosotros también tengamos una actitud sectaria. No quiere decir que entreguemos nuestros programas, nuestros planes, nuestra orientación ideológica o política a un acuerdo con los sectores de la derecha. Es que sabe que suena un poco paradojal que tal vez Ricardo Alfonsín, que dentro de la interna del radicalismo expresó, tuvo la expresión más progresista dentro del partido frente a los otros dos candidatos que finalmente desistieron, como Julio Cobos y Ernesto Sanz, ahora termine pensando en una alianza que está mucho más lejos del pensamiento progresista, como es la de Narváez, cuál ha hecho gran eje en el tema seguridad y en las políticas que se denominan comúnmente como de mano dura. Bueno, yo creo que nuestra obligación, el radicalismo es un partido que sobrevivió a una gran crisis de representación, a una gran crisis de partidos. La sociedad argentina en buena medida aplaudió y acompañó el fin de los partidos políticos como parecía que era un progreso. Hoy tenemos una gran problemática para poder construir gobernabilidad y armar propuestas sin partidos. El radicalismo ha sobrevivido y tiene que articular ese frente. El radicalismo lo tiene que hacer y lo está haciendo con muy buena voluntad. No es el mismo escenario anterior cuando éramos, competíamos con Macri probablemente a ver a quien se colaba en el balotage, que ahora está casi prácticamente solo en el centro de la escena. Me parece que esa obligación de construir pasa por ahí. ¿Qué aspira usted a que haga Margarita Stolbizer? ¿Que se quede dentro de la coalición a pesar de que ella rechaza ser candidata si avanza el acuerdo con de Narváez en la provincia? A mí me gustaría, y yo creo que muchos de los seguidores de Margarita Stolbizer están deseosos de que también haya una oportunidad de acordar porque ellos creen que los acuerdos, sobre todo en el interior de la provincia, con la Unión Cívica Radical, partido al que muchos de ellos pertenecieron hasta hace muy poco tiempo, que tienen una identidad muy común con nosotros, bueno, podamos tener un entendimiento. Sería importante que Margarita reviera su decisión de no ser candidata y nos acompañara en algún lugar importante en la lista de candidatos, como senadora de la provincia o como fuera, me parece que sería un hecho valioso. De la misma manera está pasando en otras fuerzas políticas. Ustedes fíjense que en la propia coalición cívica, la doctora Carrió, a quien nosotros respetamos y ella últimamente está preocupada por castigarnos por todos los medios, bueno, en Entre Ríos la coalición cívica forma parte de nuestro frente, en Santa Fe lo mismo, en varias provincias y ni que hablar en los municipios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué no podemos acordar a nivel nacional también? Si usted tiene que poner un número de 0 a 100 en porcentaje de posibilidades del acuerdo Alfonsín de Narváez en provincia de Buenos Aires, ¿qué número le pone hoy? Yo le pondría un 6, si me parece que estamos bastante bien encaminados, que todavía es... Un 60%. Un 60%, exacto. Tú, Nessi, gracias por acompañarnos. Bueno, veremos entonces cómo avanzan estas alternativas de acuerdos. Digo, el radicalismo además tiene la presión de sus intendentes para llevar un candidato que arrastre la buena intención de voto que hasta ahora parece favorecer a Francisco de Narváez como competidor de Daniel Scioli. No se vaya, una pausa y ya cerramos el programa. Gracias.